El Balneario Parque Mar Chiquita es tal vez uno de los lugares turísticos más antiguos de la costa de nuestro partido. Ya en la década del 20, estos paradisíacos paisajes eran frecuentados por numerosos aventureros que provenientes en su mayoría de la ciudad de Mar del Plata se animaban a adentrarse en su remota geografía. En este contexto y con el correr de los años, algunos de esos visitantes ocasionales se convertirían en los pilares fundamentales de lo que hoy es la historia de la comunidad de Mar Chiquita. Mi padre vino en el año 1925, que venían de acá de un campo que tenían ellos en Colonia Barragán, que está todavía, a bañarse a la laguna. Ya enamorado de esa época, empezó a venir con sus amigos al refugio, que era una hostería donde podías dormir, comer, desayunar, estar ahí, pasar varios días. Y ya viniendo a Cámar Chiquita, él veía esta casa, que es la primera, siendo del concesionario que tenía el refugio en el bufet, que era de un señor llamado Minicuchi, padre de un famoso pintor de Mar del Plata. Él, a su vez, se la había comprado a Rufino Inda, que fue un intendente de Mar del Plata, bueno, de hace mucho tiempo, que la había construido en el año 1947 la casa. O sea, en esos años no había nada más que esto y el refugio. Daniel Edelmiro Barragán fue una importante personalidad del mundo automovilístico marplatense. Como hombre de negocios, aportó su grano de arena, abriendo la primer concesionaria Chrysler en Mar del Plata. Y como deportista, entre 1940 y 1955, sus destacadas hazañas en la conducción de aquellos bólidos, lo transformaron en una gran figura del turismo carretera. Su pasión por la velocidad y la aventura, no solo le posibilitó compartir pistas con los hermanos Galvez, sino que además, le abrió las puertas para ganar muchos amigos. En la época que corría mi papá, corrían acá la Vuelta del Oro, que se corría todo, venía de Mar del Plata, llegabas hasta la escuela 18, entrabas hasta Nahué Rucá, de Nahué Rucá ibas hasta Vidal, de Vidal creo que agarraba a Balcarce, Balcarce Tandil, te daba toda una vuelta, pero todo por tierra era. En 1961, Daniel Barragán adquiere el chalet conocido como La Posta, una tradicional edificación, en la cual se iniciaría una próspera y feliz historia de vida. Bueno, teniendo la casa, ya él después se arma con sus amigos un lanchón en el cual recorrían la laguna hasta el fondo, era un lanchón que tenía 9 metros 20 de logra por 3,20 de ancho, o sea que era bien grande y la laguna al tener profundidad podían navegarla sin ningún problema. Después, con el tiempo, la casa de veraneo se transformó en una parrilla, en la cual fue bastante famosa, venía mucha gente a comer de toda la zona, muchos actores, así gente famosa que le gustaba pasar el día en Mar Chiquita y comer un buen asado. Por aquellos años, cada verano, la familia Barragán cambiaba su residencia en pleno corazón de Mar del Plata, por las agrestes y despobladas playas de Mar Chiquita. Allí, Toti junto a su inseparable hermano Marcelo, crecieron como testigos privilegiados de la evolución de un lugar mágico, en donde el tiempo parece transcurrir más lento. Con el tiempo me fui quedando en invierno un poco, yo nací en Mar del Plata, pero bueno, todas las temporadas siempre las pasé acá en Mar Chiquita, nunca pasé una temporada en Mar del Plata. Amante del deporte, de la náutica, fuimos los primeros que empezamos a hacer surf, a andar en calla, salir a la laguna, a hacer turismo-aventura, como quien dice uno, ¿no? A ir a pescar, a hacer surf, a remar, a esquiar, a hacer todo lo que uno puede disfrutar de este lugar que lo merece, ¿no es cierto? Todavía está Virgen, después de tantos años de lo que hablamos, sigue siendo igual que como estábamos en el año 60, se puede decir. Tenemos las calles sin asfaltar, esas noches lunas llenas que salís a caminar, ¿viste? Y te ilumina la luna, ¿no es cierto? Cosas que, bueno, en la ciudad por ahí no las mirás, ¿viste? Ves más asfalto, te metes en un lugar y no disfrutás lo que es el aire libre, como quien dice. Hoy en día, para llegar desde Mar del Plata a Mar Chiquita, solo basta con recorrer 30 kilómetros por la moderna Autovía 11. Pero para aquellos primeros pobladores de la década del 60, las cosas no eran tan sencillas. Nosotros veníamos con una estanciera a doble tracción que tenía mi viejo, con cuatro pantaneras, para poder salir si llovía. Y cuando había mal tiempo, los únicos veces que estábamos acá, éramos nosotros con esta familia, porque si llovía no venía nadie, no podía llegar. Que a veces venir era, ¡poh! Veníamos por la banquina, por arriba, por donde veníamos. Sí, mi viejo manejaba en el barro, si había barro, más le gustaba. En la década del 70, el balneario Parque Mar Chiquita experimentó un importante boom en la construcción y rápidamente la fisonomía de su despoblado paisaje dio paso a la edificación de numerosos chalets que, acompañados por el crecimiento de las instituciones sociales, formaron una moderna localidad que ahora, además de los recursos naturales, también ofrece numerosos servicios turísticos. Hoy, a casi 100 años de la llegada de los primeros visitantes, la albúfera de Mar Chiquita sigue cautivando con su belleza a quien la visita. Es un lugar cuyos atractivos como la pesca, los deportes náuticos y la sana recreación permanecen vigentes y se transmiten de generación en generación. Uno, al elegir el lugar, se va formando de otra forma, más ecológicamente, con más otra formalidad a lo que es la ciudad, ¿no es cierto? Y bueno, ya después, con el tiempo, uno no cambia. Es más, la gente está volcándose a querer vivir en estos lugares por la tranquilidad, la seguridad que tenemos y la naturaleza, ¿no? A ver qué le gusta, está todo, tenés aves, peces, el del aire nomás, que uno respira acá, ya es distinto al aire que uno puede respirar en la ciudad, ¿no? ¡Suscríbete al canal!